Los Andinos de nuevo compadre, esta vez con un mensaje de amor y de paz. El Hijo de Dios a la tierra vino y un ángel divino anunciándonos que en el tiempo el pueblo es feliz, la historia fue así, mas si el hoy naciera lo que yo quisiera es que nazca en ti, lo que yo quisiera es que nazca en ti. El Hijo de Dios a la tierra Si naciera en mí el niño Jesús portaría su luz, cual bello rubí le daría un sí en mi corazón. Y su bendición como agua fresca, día y noche refresca toda mi nación. Y hay noche refresca toda mi nación. ¡Vaya! 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 La alegría del niño Jesús en tu hogar sea un caminar de amor y cariño, con esto yo niño de felicidad y sinceridad. Pido con esmero, pido con esmero, Jesús sea primero esta Navidad. Jesús sea primero esta Navidad. ¡Vaya! 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 Gracias.